Ahí se encuentra nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. El gobernador Alejandro Murad encabezó una reunión con coordinación de Liconza a fin de otorgar a partir de hoy 161 municipios y entidades estos beneficios de Liconza. Gisela Ramírez, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, pues una muy buena noticia para el estado de Oaxaca. La visita en esta ocasión del titular de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Fuga, quien fue recibido por el gobernador Alejandro Murad. Y en esta combinación de esfuerzos, Eduardo, pues esta buena noticia se refiere a que municipios muy pobres. Tú sabes que aquí en Oaxaca algo que la acera aún desde hace muchas décadas, pues es la pobreza extrema y la marginación y por consecuencia, pues la mala alimentación. Así que por fin esta buena noticia es para las familias de menos recursos económicos que estarán a partir de hoy, pues, teniendo la oportunidad de obtener leche, leche que además asegura el titular de Liconza, ha sido ya también, pues, adicionada con nutrimentos especiales precisamente para este tipo de familias. Y que, bueno, pues a partir de hoy van a poder adquirirla este litro, un litro por un peso únicamente, que parece para otros extractos de la sociedad, pues parecerá poco, pero para estas familias de verdad es una gran ayuda. Y sobre todo porque en entidades y sobre todo en estas zonas económicas de muy bajos recursos, pues sin duda será de bastante ayuda para la economía familiar, Eduardo. Y también, pues, estas buenas noticias continuaron el día de hoy, porque también, gracias a los buenos oficios de las diferentes dependencias del gobierno del Estado, pues se hace ya una intervención, afortunadamente, para culminar con jurar la huelga de transporte público. Habíamos dado cuenta en tu espacio, Eduardo, de la importancia que tenía también el transporte público y estas principales líneas de transporte que están circulando por la capital y valles centrales. Y bueno, pues también, gracias a la intervención del gobierno del Estado, se logró ya una negociación, se conjura la huelga y se vuelve a dar el servicio 100% en toda la zona metropolitana de Oaxaca. Es el reporte que tengo, Eduardo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias, Gisela Ramírez, ahí desde Oaxaca, siempre pendiente. Nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas?